El Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo, ¿Con quién podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron, tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de malvivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo primero que debemos de querer es lo que Dios quiere. Pero muchas veces nosotros buscamos cumplir nuestros deseos y por eso no nos agrada nada de lo que nos proponga. Porque vino Juan y no lo aceptaron. Porque vino Jesús, penitencia y alegría y a los dos lo rechazan. Porque en el fondo se buscan a sí mismo y no a Dios. Por eso dice claramente que la sabiduría se manifiesta por las obras y Jesucristo es la sabiduría encarnada. Y vivir precisamente bebiendo de esa sabiduría y siendo conducido por esa sabiduría es lo que le da sentido a nuestra existencia y razón de nuestra vida. Tenemos a San Agustín, el ejemplo de San Agustín, que no estaba conforme con nada, era maniqueo, se burlaba de su mamá devota y repudiaba a su papá vicioso. Pero rechazaba el mensaje cristiano. Hasta que él una vez estando en un huerto escuchó una voz que decía toma y lee, toma el libro y lee. Y era una parte de la carta a los romanos que no es con borracheras ni con orgías. Y así era la vida licenciosa que él llevaba. Y por eso la sabiduría de Dios se manifiesta en su palabra. Y de ahí San Agustín bebió y fue iluminado. Sabiduría manifiesta y ofrecida a todos los hombres en Cristo Jesús. Y dice San Agustín, tú estabas conmigo y yo no estaba contigo. Pero nosotros, queridos hermanos, queriendo lo que Dios quiere, progresamos en la amistad con Cristo y vivimos según la sabiduría de Dios. Pero al buscar el querer de Dios, San Agustín encontró la conversión. A lo que nos invita en este momento el Adviento, a convertirnos a través de una vida ascética de oración y de penitencia. Y él lo narra en el libro de las confesiones. Habiéndome convencido de que debía volver a mí mismo, penetré en mi interior, siendo tú mi guía. Y ello me fue posible porque tú, Señor, me socorriste. Entré y vi con los ojos de mi alma, de un modo u otro, por encima de la capacidad de esos mismos ojos, por encima de mi mente, una luz inconmutable, no esta luz ordinaria y visible a cualquier hombre, por intensa y clara que fuese, y que lo llenara todo con su magnitud. Se trataba de una luz que estaba por encima de todo. No estaba por encima de mi mente como el aceite, ni estaba por encima de mi mente como el aceite sobre el agua, como el cielo sobre la tierra, sino que estaba en lo más alto, ya que ella fue quien me hizo. Y yo estaba en lo más bajo porque fue hecho por ella. La conoce el que conoce la verdad, o eterna verdad, verdadera claridad, verdadera caridad. Tú eres mi Dios, por ti suspiro día y noche, y cuando te conocí por vez primera fuiste tú quien me elevó hacia ti para hacerme ver que había algo que ver y que yo no era aún capaz de verlo. Y fortaleciste la debilidad de mi mirada irradiando con fuerza sobre mí, y me estremecí de amor y de temor, y me di cuenta de la gran distancia que me separaba de ti por la grande semejanza que hay entre tú y yo. Después San Agustín va a buscar la asistencia divina para poder gozar de esa sabiduría que se le presentaba. Y dice San Agustín Yo soy el camino y la verdad y la vida, había revelado Cristo, y la vida, y el que mezcla aquel alimento que yo no podía asimilar con la carne, ya que la palabra se hizo carne, para que en atención a nuestro estado de infancia se convirtiera en leche tu sabiduría, por lo que creaste todas las cosas. Y tú estabas dentro de mí, y yo fuera, y así por fuera te buscaba, y de forma como era, me lanzabas sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Retenían, me retenían lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no existirían. Me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera, brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera, exhalaste tu perfume y lo aspiré, y ahora te anhelo, gusté de ti, y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. Que Dios en este adviento te haga sentir su fracancia y que la luz que te acomete ilumine tus pasos en el camino de la vida y vivas conforme a la sabiduría que es Cristo mismo.